Estas palabras que por un lado continúan lo que realmente se venía elaborando como política en torno a Malvinas dentro de lo que es el Reino Unido, en la cual se vuelve a reforzar la apuesta por la militarización, una mirada absolutamente anacrónica en estos tiempos que nada tiene que ver con la forma en la cual Argentina se encuentra resolviendo justamente lo que es este conflicto soberano. Argentina históricamente ha mantenido una postura de que todo lo que tiene que ver con la recuperación de Malvinas se va a dar a través del derecho internacional y el diálogo y que justamente, digamos, es una postura que un poco entra en crisis con otro hecho que denunciásemos hace unas semanas, con la presencia de este submarino estadounidense en aguas del Atlántico Sur, en la cual el propio comandante de la flota de submarinos de los Estados Unidos reflexionaba que esto era una demostración de la capacidad conjunta de ambos países de proyectar poder. Con lo cual, si bien es un término muy vinculado a lo que es el ámbito castrense, digamos, la proyección de poder, nada tiene que ver con una capacidad defensiva. ¿Qué quiere decir esto? Las últimas décadas el Reino Unido ha esgrimido que nuestro país representa una amenaza para la seguridad de las islas, que continuamos siéndolo y por eso mejora su capacidad aérea, por eso tienen nuevos aviones, por eso permanentemente actualizan buques y sin embargo acá está absolutamente de manifiesto lo que es la falacia y este sentido justamente de avanzar en lo que es una construcción fuertemente tecnificada en lo que es el Atlántico Sur, una base militar y con las intenciones que están absolutamente claras de lo que es la proyección que es toda la Antártida, el control bioceánico a través de lo que es el Cabo de Hornos. Y si esto no fuese suficiente, también involucrando un componente, digamos, en el cual el mundo agota realmente sus esfuerzos para revertir que es la proliferación de armas de destrucción masiva, es decir, en este mismo informe se hablaba de que se iba a incrementar la capacidad de activos nucleares de 180 cabezas a 260 en lo que es su programa Trident, además recordemos que el Reino Unido tiene la particularidad que su capacidad nuclear se desarrolla a través de submarinos, submarinos estratégicos, con lo cual todo lo que tiene que ver con el Atlántico Sur es una preocupación enorme. Pero por otro lado, digamos, a pesar del contenido de esta declaración hemos visto como distintos factores internacionales, no solamente nuestro país ha salido a repudiar porque realmente es incomprensible esta mirada que está teniendo el Reino Unido que uno solamente podría entender que tiene un poco que ver con el abandono que han hecho a las islas posteriormente a lo que fue la renegociación de la salida del Reino Unido de la Unión Europea y el haber excluido de Malvinas de estas negociaciones ilaterales, entendiendo a nuestra provincia como una fuente inagotable de proteínas, de recursos naturales, de recursos minerales submarinos, de los propios recursos naturales que se encuentran en Antártida, de la mayor reserva de agua dulce del mundo y ahí es por ahí cuando uno empieza a entender por qué la preocupación, por qué el interés de distintas potencias en nuestra provincia y por qué empiezan a generarse todos estos movimientos, con lo cual yo creo que obviamente llama que estemos permanentemente atentos no solo a nivel provincial, a nivel nacional, como así también a nivel dentro de los bloques, es decir, porque el Atlántico Sur y que el Atlántico Sur sea una región de paz, no solamente por llamar de alguna manera un problema argentino, sino que también afecta a Uruguay, a Brasil y a todos los países africanos con litoral atlántico porque realmente esto constituye una amenaza a la seguridad internacional y todos los países ya desde el año 1986 en la Asamblea General de las Naciones Unidas han manifestado su vocación de que esta parte del mundo y en particular esta parte de Argentina sea preservada como una zona libre de procesos de militarización de potencias, de introducción de armas de destrucción masiva y demás.